Hace algunos meses fuimos convocados por el Intendente Franco Siusi, atento a que él venía siendo constantemente bombardeado en las redes sociales, particularmente en Facebook, con publicaciones de carácter injurioso y calumnioso hacia su persona y que muchas veces excedían la mera crítica que tiene que ver con las cuestiones de la gestión como Intendente. Existían publicaciones de personas que se identificaban con su nombre y apellido y que publicaban falsamente haciendo imputaciones de delitos que no existían o de referencias personales altamente perjudiciales para, en este caso, el Intendente y su familia. Así que en ese sentido hicimos un planteo a través de lo que se llama una medida autosatisfactiva, acreditamos las pruebas como corresponde y se planteó en sede judicial aquí en Charata y por suerte el doctor Longhi, en una sentencia que yo creo magistral y que va a sentar un precedente importantísimo en la zona, ha ordenado el último fin de semana, viernes pasado, en su sentencia que tanto esta persona que agredía injustificadamente al Intendente, borre todas esas publicaciones calumniosas y también ordena que Facebook Argentina borre de su base de datos toda alusión personal al Intendente que tenga este mismo contenido injuriante.